¡BOLUBANER! ¿Cómo se sale el clima? ¿Por qué no salen patitas? También le dicen cargador al transformador No es un cargador, la pila es la que se carga El transformador solo hace eso Transforma corriente de 120V a 5V Depende de tu celular ¿Pero no esta cargando? No, se carga la pila, le pasa la corriente ya convertida A la pila La pila es la que se recarga ¿Pero hace la opción de cargar? No, solo transforma Le da de comer al celular La pila es la que se carga La pila es la que se carga Por eso le da de comer al celular Entonces se esta cargando No, la que se carga la pila La pila es eso Pásame que cargan la pila ¿Puede ser? Señor sangrón Si o no Que sangrosito eres Pero es que carga la carga de la pila Si, esta bien Mira no se Dejemos los fans Que escriban los comentarios Si a ver probablemente este mal Pero diga Pero bueno a ver que es lo interesante que ha pasado ahorita En este pinche mundo Hoy me corte las uñas Te las pintaste también No se ver pero Se las pintó Pues ganó Trump No ¿Otra vez? Y ahora si ganó algo muy cabrón ¿Tú estabas al pendiente de lo de Trump y Clinton? Yo si, yo si Tenia un cliente que también iba todos los días a ver las encuestas de quien iba a ganar No se si iba a hacer algo en especifico Pero estaba muy al pendiente Desde antes de que Bernie dejara Se quitara de Para ir por la presidencia ¿Cómo se dice? Renunciar a postularse No se, ese viejito Yo quería que ganara ese viejito Pero no, no ganó Ganó Trump ¿Pero renunció o perdió las elecciones? No, vio que Estaba perdiendo las elecciones de manera aplastante Pero No entiendo la verdad Se veía buen pedo Es que creo que perdí una elección entre los dos candidatos a ese papel Ajá, de los demócratas Estaba, faltaba otro vato y Este hubiera sido un bueno Si Era como el colosio de ahí Esto es bien idiota por no saber nada del tema Pero es interesante no Nunca Era el abuelito pajarito Porque en lo que estaba haciendo se dispersa Llego un ave, wey Y se poso al lado de el, wey Era la naturaleza diciendo Por favor Tu sea el presidente Y toda la gente ¡Eh! ¡Eh! Me loco ella No, pero a ver ¿Cuál es la diferencia entre republicanos? ¿Cómo se llama? ¿Demócratas? ¿Demócratas? ¿Cuál es la diferencia principal de ahí? Uno son un burrito y otro son un elefantito Su símbolo ¿Ah, sí? Sí, ahí lo voy a poner ¿Y qué significa cada símbolo? Ni idea Pero este pues Yo siempre siento que los republicanos Son como que más este Siempre es que Arraigados Tengo una duda Porque en esposas desesperadas Llego un momento Que una de las esposas Que es la mojigata Bueno la perfecta Tiene a su nuevo esposo Y su esposo No sé Pero le va a hacer un sexoral Le va a mamar la pepa Ajá Entonces se ve la toma En que le va a mamar la pepa Y dice ¡No! Porque yo soy republicana ¿Pero qué tiene que ver el sexo con los republicanos? Los republicanos Son como tú dices Mojigates Y son como que muy arraigados Y hasta bíblicos Esos son los republicanos No están como que a favor de los gays Ni nada de eso Lo que en México sería ¿Cómo se llama? Derecha Los este El pan Que dicen que es como de Yo siempre he sentido que la izquierda es la Como que la Retraída La culera La amargada No sé tú No, creo que la izquierda es la que siempre es Los chairos Bueno, me digo como chairos Los progresistas Los progresistas es la izquierda Y la derecha es como que los Los mamones Los conservadores Es este ¿Cómo dijiste? Conservadores Conservadores Los que hay Que la Biblia Que no tengas hijos Están en matrimonio Siento que Siempre los he visto así A los demócratas Los republicanos son los mamones Los que van a la guerra Y Trump ¿De qué partido era? Republicano Republicano Igual que George Bush George Bush fue republicano O sea que Obama era demócrata Sí, exacto ¿Y qué tiempo lleva que no ganaban los demócratas en Estados Unidos? Ah, este ¿Clinton era demócrata? No me acuerdo No me acuerdo Pero Bush estuvo dos años No me acuerdo también Dos periodos, ¿no? Bueno, dos periodos, perdón Sí, dos periodos Sí, lo máximo que pueden estar acá, ¿no? Sí Creo que sí Ocho años en total Ah, exactamente Ehhh Pues Oye, esa imagen de los Simpsons ¿Si era real? ¿Cuál? Los Simpsons que salía Trump año 2000 Y salía Trump como personaje de los Simpsons No, creo que era de un corto animado que había secado en 2012 Sí Yo nomás recuerdo a Trump con su reality show Porque una vez nos lo mostraron en la universidad No recuerdo en qué clase era Era un programa donde este de Trump hacía que los equipos hicieran como... Cómo resolver un problema de negocio Entonces... Entonces... El episodio era un reality show Era un reality show De cómo llevar un negocio Y dije... ¡Ah! Se me hace buen pedo este, güey Pero luego cuando vi en esta madre de que se postuló Y dije... ¡Ay, caray! Eso no es cómico Todo el mundo decía que Trump era la peor opción Que no sé qué Y que no sé cuándo Por lo que están en contra de Hillary Clinton Ponían como su postuló de que es que si Hillary Clinton está financiada por los gobiernos No sé, de Irak Y tiene a mafiado con las guerras Y no sé qué cosa Según más bien... Este... Estados Unidos... Que políticamente se viera correcto lo que decía ella En el trasfondo era como que una porquería Eso es lo que notaban la información que ponían Ah, lo que están diciendo que... Bueno... No sé, pero dicen que Hillary Hillary era como que muy... Este... Ay, como se me vea el nombre Este... Tienen sus trapitos sociales Y bastantes Porque pues Trump será un ojete y todo Pero lo dice Y... Este... Y... Ay, como se ve este... Bueno... Es ojete Chances que sea bueno en los negocios del vato Porque pues... Al fin y al cabo tiene su emporio y todo eso Este... Pero... De Hillary... Hablan de que... Iba a tener pedos con China y con Rusia Y que probablemente no sabían Si se iba a hacer una guerra o algo así Y como que Trump... Trump se iba a dedicar más a joderle la vida A lo que es de hablar hispano así Más que nada... Sí... Igual... Igual lleve a los discursos y demás Pero... La verdad... Eh... Aunque hoy ha sido este... Políticamente correcto todo lo que decía Porque si se pasaba de verga con... Con sus ataques este... O... Tanto... ¿Cómo se dice? Xenófobos y demás... Este... Quitando eso... Pues lo que decía el de... Make America Great Again... No... Pues cada quien es un país... ¿No? O sea... Cada quien busca el beneficio a su país... Exactamente... Eso... Eso es algo... Un punto muy importante... Si... Tú como presidente vas a decir... ¿Sabes qué? Vamos a quitarle escoria... Que... Que... Puede que... Un gran porcentaje de escoria en Estados Unidos sea... Latinoamericana... Sí... Es verdad... Hay muchos chacas... Los chacas... Los chacas de aquí... De todo... Porque pues... No solo son mexicanos güey... Son todos los... Trenes de... De América... Este... De Sudamérica... Y Centroamérica... Y mexicanos también... Que van para allá... Y... Y no van en plan de... Ay güey... Son empresarios... No güey... Eso van a... A... A trabajar de lo que pueda... Pero pues... Un alto porcentaje... Probablemente que caigan el... En... Ser delincuentes... Y este... Y logaditos... Y que no traigan para nada... Nada bueno al país... Aquí no sale larga la verdad... Pero pues... Piensa de que... Al fin y al cabo... Tú como presidente... Estás viendo de que gente... Que viene... De otros... Viene a chingar la vida... A los que son de este país... Pues dices así... O sea... A la verga... Váyanse... De eso estoy de acuerdo... Yo recuerdo que... Bueno... No sé... La gente de Facebook... Como que es muy... Ah... Su hijo de su... Puta madre... Yo no sé si la gente mamadora de Facebook... En verdad... Le importe demasiado... La política... De Estados Unidos... O quien haya quedado... Pero... Recuerdo que... Unos de mis... Que tengo conocidos en Facebook... Que son... Megachairos... Apenas ganó Trump... Ponían... La tercera guerra mundial... Ya está... Ya comenzó... No creo que él deshace una guerra... ¿Tú crees? Sí... Sí... Yo también siento eso... Hace poquito... Ayer... Antier... Posicionó una... Rueda de prensa... No era una rueda de persona... Pero salía... Platicando Obama... Y... Y Trump... Y la neta... El semblante de Trump... Y... La forma en que hablaba Trump... Se ve... Tan diferente... Como una persona... Seria... Elocuente... Que... Chaleces... Trump... Y no sé si... Su papel... De decir... Que iba a ser... Otra vez grande... En verdad... Lo utilizó... Como una pantomima... Para que la gente... Votara por él... Pero al final de cuentas... Si lo hizo de esa forma... Ahí ya... Ya vimos los videos... Y demás... Que... La gente si se volvió... Evidentemente... Racista... Con las otras personas... Ya pusieron... Este... En paredes... Por ejemplo... Y dices... No mames... Eso ya es otro... Ya es como... Un pedo mayor... Y luego... Los compañeritos que decían... Vengas a armar el mono... Yo... Insisto... Está bien de que... Pues seas jojete... Con la laca... Así es así... Ajá... Pero no... Con todos... Y no... Y no poder... Y... Chansón con los nuevos... Inmigrantes... Sí... Están haciendo... Que la misma población... Americana... Sea racista... Esto simplemente es un país... De... Este... O sea... No veo... Nativos americanos... Corriendo a la gente... Esos son los únicos... Que te podrían decir... Que vayas a la verga... A todos ustedes... Porque creo que son los únicos... Con ese derecho... Ah... Pero es como aquí... Igual... Este... Los indígenas estarían... En el mismo lugar... Y no se les empedan... Y no se les empedan... Sí... Pero... Este... Él... Lo dijo... Sí... Yo lo dije... Pero... Como diré... Estados Unidos está formado... Con inmigrantes... No mames... O sea... He hecho total... Un 100% de eso... Había dicho que dijo Fox... Que decía... No... Los mexicanos hacen trabajo... Que ni los negros... Que él hace... Aunque un cafetero... Bien pasado de verga... Pero totalmente cierto... Es verdad... O sea... No lo puedes correr... A los que de verdad... Están haciendo su chamba... O sea... Que están haciendo... Algo... Bien... Son fuerza laboral... Por ejemplo... Tú... Si me nos fuese a trabajo... Pero ponle... Tú... Te dedicarías... A bañilería... No porque es acuero... Sino porque es muy pesado... ¿Tú lo harías? Si no supiera hacer algo más... Sí... Obviamente... Pero imagínate que... Que tienes una posición... Eh... No tan... Tan bien... Pero no... No tienes la necesidad... De hacer un trabajo tan pesado... Por... Por trabajar... No... No lo haría... Yo... Yo sé que los albañiles... Porque son putizas... Pero yo no haría eso... Aunque... Ganar 10 veces... Lo mismo que yo... Yo prefiero estar... Comodamente... Ganando poco... Pero cómodamente... Soy huevón... Y no me gusta... Me echarme la pluma... Ya sí... Ya estamos de acuerdo... En que... Que... Evitaremos el trabajo... Y que lo haga... Alguien que no tiene... La fortuna... De estar en mi posición... Como que... Ah... Si que lo haga... Y no hay tanto... Pero... Ganan nada... Como los chinos... Que viven en un régimen... En el que... Son un chingo... Y tienen que sobrevivir... Como sea... Y... Casi siempre son... Que hacen la manufactura... Por ser... Una mano de obra... Muy barata... Entonces... Si... Te beneficias... De la migración... Haciendo el trabajo pesado... Para que tu misma economía... Siga en pie... Pues... Bueno... Pues... Bueno... No sé si a un inmigrante... Bueno... Obviamente no... Creo que a los inmigrantes... Les paguen mucho... Porque no... Un vato no se va a poner... Oye... Págame mi... Mi salario correspondiente... No... Te deporte así... Los vatos van a ganar una miseria... Yo creo... Bueno... Tampoco... Creo que va a sonar muy culero... Pero no te ha pasado... Que estás en... No sé... En Bolívar... Hay un chingo... Centroamericanos... Tanto ahí... O por el Tecno... Hay un chingo... Centroamericanos... Y quieras o no... Si te sientes feo... Y dices... Ay... ¿Por qué no se regresan? Ay... ¿Por qué no... Los deportan? Escucho a un chingo de gente decir... Ay... A lo mejor que los regresan a su... Lugar... Ay... No... No... Supongo que la gente... Yo pienso que... Al hacer un esfuerzo gigantesco... Poder llegar... A donde quieran llegar... No sé... Estados Unidos... Tamaulipas... No me importa... Pero... O... Si... Diría... A la verga... Neta como no los regreso a nada... Porque... Este... Ah... Te acabo de malestar... Si... Me acabo de malestar... Y... Son delincuentes... Un gran porcentaje son delincuentes... Así de simple... Donde yo trabajo... Dos veces intentaron robarse... Unos putos audífonos... Wey... Y los cachamos en la cama... Le dije... Oye... Neta... Que pedo... Les dimos una advertencia... Todos los que estaban ahí... Dicimos... ¿Sabes qué? No te queremos volver a ver por aquí... Porque... Te va a caer de puta madre... Así de simple... A ti... Y al otro vato... Y... Y era una familia... Estás hablando de que... El... El papá del que se estaba chingando los audífonos... Y si los vemos... Neta... Los van a aparecer... Los vamos a deportar... Lo que sea... O llevamos a Trump... Ahora... Imagínate... Este... Hace poco también estaba viendo un video de que... Nos... Nos pede que Trump diga de que... Ay... Que los mexicanos... Pues nosotros estamos exactamente lo mismo... Yo hice exactamente lo mismo... Le dije... ¿Sabes qué? Llegan a la verga... No te quiero ver aquí... ¿Por qué? Porque son personas... Que... Pues está haciendo su lucha... Pero wey... Vienen a jodernos acá... Es exactamente lo mismo... Te ves no en empleos... Pero sí en... Seguridad... Ajá... Inseguridad... Ves a un tipo... Y neta... No te sientes seguro... Chense... Y en rato... No te voy a hacer ni madre... Pero yo lo vi... Ay... No... Es que creo que el problema es... Cuando englobas... A las personas... En general... Ángase a lo malo... Porque en todos los grupos... Siempre hay gente buena... Y gente mala... Sí... Entonces... Cuando englobas... Esos... Como gente mala... La gente que es buena... De ese grupo... Obviamente... Se va a levantar en voz... A decir... No somos todos malos... No somos todos malos... Como todo mundo se va al extremo... De defender sus ideas... Ajá... Entonces se dice... No... Nosotros todos somos buenos... Bueno... Tu crees que... Un gran porcentaje... Estoy hablando... De más de un 60%... De los que... Van ahí... Son delincuentes... No... La verdad... No sabría decirlo... Porque... Tu tienes la experiencia... Con dos personas... Pero... ¿Quién sabe cuántos chingos de personas... Ah... Si es un puta... Y a lo mejor... Las demás personas... Si buscan un trabajo... No sé... En un almacén... O cargando frutas... O algo así... Y además... Ves a esas dos personas... Chingando a ti... Pues no ves a las 5 o 20 personas... Ayudando a ti... Sí... Realmente... No se puede saber... Simplemente por pensar... O por lógica... Decir... Ah... Yo creo que es así... O yo creo que es así... No... Realmente... Estaba en el callos... Duros... Y duros... Pero así... Encuesta rápida... ¿Quiénes son peorias? ¿Los negros? ¿O los centroamericanos? Pues... Este... No tengo amigos negros... No tengo amigos negros... Ya... ¿Por qué? ¿Porque te dan asco... Rolando? Tengo que tener uno... Para no ser racista... Ya tengo un amigo judío... Tengo un amigo mormón... Tengo un amigo negro... Tengo... 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 Tengo que tener de todos... Para ser buena persona... Yo no tengo amigos negros... ¿Eh? ¿No tengo amigos negros? ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué esperas, güey? Rogelio no cuenta con un amigo... Él dice que es un morallito... Claro... No, no, eh... Ahí empiezo el vato... ¿Qué pedo? Saludos a Rogelio... Bueno, entonces... Lo que sí está muy cuidado... Todo eso... La verdad... Es el dolor... Ay, sí está... Bien basado, de verdad... Sí, güey... La verdad... A mí... La verdad... Ganar a quien ganara... Güey... Excepto si así... Lo que sea... La Tercera Guerra Mundial... Decían que por Hillary Clinton... Si sí o si no... Pero a mí... Lo que me molesta mucho... Es el dólar... Cómo anda... Ya... Bajándose de verga... No, yo insisto... Que... Que... Trump se va a dedicar más a... A su pedo del país... A hacer lo grande... Y... Y Hillary... Como que se iba a... A meter más a lo internacional... Como que iba a dejar las cosas... Como las que haya dejado Obama... Con su Obama Carey... Y... Y no sé... No sé si haya reforma... Como haya dejado el escritorio a este vato... Así lo va a dejar... Y se iba a meter su cacharita... A otros países... Siento que eso iba a ser... Este... Hillary... Y... Digo... Trump va a ser así... Y vamos a empezar aquí... Y luego si me alcanza el tiempo... Y si votan de nuevo por mí... Dentro de otros cuatro años... Voy a ver que... Más allá... Ajá... Siento que va a pasar eso... Trump iba a empezar... Por decir... A rematar... Y bueno... Él dice que iba a quitarlo de Obama Carey... O... Y que iba a ser... No sé... No sé... Iba a estructurar todo a su modo... Y Hillary hubiera dejado todo... Más o menos igual... Pero hubiera enfocándose a otras cosas... Nuevas... Y Trump dijo que iba a hacer... Mejores relaciones con Rusia... Y no sé... Cosa que ahorita... La verdad... Me hace falta... Porque si hay como que... Mucha inestabilidad... Todo ese desverga... Está pasando con... Ay sí sí... Y todo eso... Hay que ver el lupa... Todo eso... Y quitándolo del muro... ¿Qué beneficio tiene México... Con que haya quedado Trump? ¿Hay alguno? No... Siento que vaya a haber un beneficio... Ahí va a haber un cambio del TLC... O algo así... Mira... Puede ser que... Trump haga algún acuerdo con México... Ahorita que en México estamos de... Perrito palero... Atrás de... Trump... Siempre hemos estado con Estados Unidos... No necesariamente con Trump... Sí... Ahorita... Pero ahorita... Necesitamos estar más... Porque va... Más de la meculo... Sí... Porque va... Como que a... A desestabilizar muchos acuerdos... Que ya había... Entonces... Tenemos que estar más de la meculo... Ahorita... Para que no nos vaya peor... Ah... Imagínate que... Eh... Bueno... Yo no sé por qué Trump... Se postuló... Si por empresario... O por... Otra estrategia... Pero si hablamos de empresarios... ¿Tú crees que si en México... Se le ocurre... Meter a Slim... Y si Slim quiere... Postularse por la presidencia... ¿Crees que sea algo similar? Mira... No creo que la necesite... Ni... No quiero que lo haga... Pero... No... Tampoco creo que voten por él... ¿Por Slim? No creo que voten por él... Puede ser... Yo solo voten por él... Fíjate... Porque... Los empresarios... Saben manejar el dinero... Como dicen... Rayo privatizador... Y no sé si lo haga bien o no... Pero pues... Ajá... Sí... Exacto... Lo primero que me llegó... Como que siento que... Que haría México grande de nuevo... ¿No? Él... Él... Se le echaría ganas a Pemex... Ya ves como alzó... Telmex... Telmex era un servicio caca... Estamos hablando como del principio de 1916... Era una caca... Mi tío trabajaba en Telmex... Este tío que estaba dinero... Trabajaba en Telmex... Y él mismo lo aceptaba... Wey... Malos pagos... Gente que no sabía ni qué pedo... Este... No... Y Telmex fue a todos... Por si chanchullo... Por si lo que sea... Ajá... Pero... Pues hizo algo bien... Lo que... Lo que tenía... Y lo hizo... Y... Y... Y Telmex la verdad... Este... No sé si... Como por el 2005... Ya era parte de... De Slim... Y fíjate... Yo no sé si... Sin el vato este... Hizo esta madre de Nuevo Veracruz... O sea... Dime qué gobierno le metió mano... Para hacer una nueva sección en Veracruz... Para llamarse... El Nuevo Veracruz... No estamos hablando del banco... Bueno... Que imbursa su banco... Puso la plaza... Plaza Carso... Que es la plaza que tiene Sears... Puso un hospital... Puso el parque acuático... Puso colonias... Puso un parque acuático... Y puso fraccionamientos privados... Eso ya es un pinche gane... Y la verdad... Si llegase a hacer eso... Imagínate... Todos los estados... O países... O lo que tú quieras... Siento... Que sea chido... Y sabes por qué... No... Duarte... Se enriqueció de barro... Porque ellos van por el dinero... Ellos quieren... Que ellos van por el dinero... Exacto... Y yo siento que... O sea... Lo que ha ganado Duarte... Para él es lo que... Es su quincena... Nada más... Lo que le dan sus chachos... Pero... ¿Por qué querría ayudar a la gente? ¿Cuál es su beneficio? Ganar dinero... Ajá... Sin ganar más dinero... Todavía más... Podría ganar dinero... Robando igual que nosotros... Pero pues... Pero por su careta de empresario... Pues siento que... Bueno... Lo hago... Lo privatizo... Porque nos va a beneficiar... Por esto y esto y esto... Ajá... Yo creo... Y fíjate... Si... No hubiera sido por este vato... Creo que acá le hubiera roto su madre a... A... A Telmex... Y... Telmex era carísimo... Tener teléfono... Uff... ¿Quién tiene teléfono, güey? Y... No sé... Custa 800, 900... La renta de un pinche teléfono caca, güey... Ahorita creo que 120 y 300 con... 10 megas y todo eso... No... El servicio más pitaro... Y está muy barato... Yo sí... Que si fuera presidente... Le llamaría chivo... Yo siento que no... No lo... No lo haría... Porque no... No, no, no... No digo que ese vato... Exacto... No tenga la necesidad... Estamos todos en el caso hipotético... Tampoco tiene necesidad... La verdad... Trump sí tiene necesidad... ¿Por qué? Ya... Muchos de sus negocios... Ya está... Viendo hasta abajo... Y tiene un montón de deudas también... Entonces... Lo que quería hacer con la presidencia... Era hacerlo un show... Si no ganaba la presidencia... Iba a ser popular... Y sus negocios iban a subir más... Nada por ese hecho de... Postularse como candidato... Pues sí... Es como cuando Nintendo anunció... El Nintendo Switch... O cuando anunció algo... Las acciones suben... Yo siento que en realidad... No pensaba ganar... Porque sí... Porque él nada más quería hacer... Un show de estos... Pero por alguna razón ganó... Todo lo le dijo al pueblo... Lo que quería ver... Como Fox... Eso es un principio básico... De los negocios... Dale lo que quiera... Al otro... Como Fox y su... Y ganó por... Por... No sé... Fox fue el primero que... Sí... Fue el primer panista... No? Que ganó... Siempre confundo... Primero que fue calderón... Y digo Fox... Bueno... No sabemos qué va a pasar con la tierra... Este... Si Trump... Vaya a ser... Grande a su país... Ojalá sí... Porque pues... Bueno... Estados Unidos... Si... Ahora nos mueva el tapete... Para que aprendamos la elección... Ajá... Sí... A ver si nos podemos mover acá... No... Yo considero que mientras no se metan con nosotros... Estados Unidos se haga... Se haga... Poderoso... Es como tener un hermano mayor... Que más o menos te hace el paro luego... Así para que no se metan con México... O algo así... Yo siempre lo he visto así... Como que... No se metan con mis hijos... No se metan con mis hijos... Ah... Sí... Con esas vamos... Y ponían... Y ponían... De nuevo... El mapa... Y ponían... Nuevo México... Texas... Sí... 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 Món... O sea... antes le pido a la economía en quien nosotros seamos yo sólo quiero que el dólar baje si ya me conformo que llegue a 16 o 15 yo me acuerdo cuando estábamos a 12 o 13 decimos no mames llegó a 15 16 pero ahora que estamos ahorita espero que llegue a 16 15 pues estuvieron haciendo planes y dicen que chance llega a 23 a finales de este año es lo único que no quiero que pase que el dólar suba más porque me va a costar nada más lo de el volante que quiero comprar todo ojalá y no pero bueno ya vamos a cambiar de tema emmanuel compró algo qué compraste siempre aquí en la casa y así no se mofa de pein zoom con pein zoom voy a tener tiempo de convivir con mis hijos porque ya no requiero de brocha y cubeta así que se me riegue papá ya deje de pintar la casa no hijo de la verga yo no me gustó este color pein zoom es una es una marca de un producto pero esta es como la marca top como cuando compras este genérico está la forma de ahorro y luego el doctor simi mis papás compraron lo que se llama pain blast 500 que es como la invitación o la copia barata de pain zoom lo que hace esta es que pintas con una pistola del aerosol o aerógrafo creo es un aerógrafo es un aerógrafo aerosol que es la diferencia aerosol es este aerosol es a presión y aerógrafo es por aire entonces es aerógrafo ah ok bueno continua este esa madre me promete pintar con pintura a base de agua acrílico a esmaltes este selladores y demás es difícil porque la medida mira está bien chido porque metes la pintura la tienes que preparar obviamente te hice los pasos que debes de preparar te mandan un una cucharita donde metes su pintura y si en el rango de 20 a 40 segundos se cose totalmente se cae todo está listo para poder pintar nos compramos un galón un galón si yo pintara con brocha no sabría cómo mezclarla con agua y que tanto cuanta parte sin cuanta parte no pero de galón por lo regular y me duraba no sé que serán tres barras o una área de no sé de 4 x 4 no sé o 4 x 5 y ya sé si será que se acaba la pintura con un galón pero con esta madre como fuera necesitas rebajar la huevito de un galón saqué como medio litro de medio litro tuve que bajar con agua hasta que me dio la medida del de la cuchara de 24 segundos y todavía me subió un chingo de pintura del de lo poco que saqué de medio litro del galón ajá o sea me rindió bastante para una barda de como 10 por 1 y medio no como de de 2 y medio por 1 y medio hace que pintes mejor por menos así es bueno pain blast 500 metes esa madre es como una compresora más o menos en la mano este aprietas y sale la pintura se calienta un chingo es un chingo de ruido pero y es una pinche franjita pero vi lo que me caga de pintar independientemente de preparar la pared quise el que se prepara la pared si se prepara la pared se tiene que arraspar me caga pintar pa su puta madre güey no yo a mí me dijeron oye pinta así y así así como esté y ni siquiera sacudo a la verga así así pinta yo si la pared tiene moho si tiene salitre hay que hay que preparar neta yo no no sabía no sé no sé de pinto la neta así como no sé de coches quitando eso es muy sencillo este a mí lo que me da una pinche guava de pintar ya sea con brocha con rollo lo que sea es el hecho de agarrar pintar que se te acabe agarrar la brocha remojarla no sexualmente y la vuelves a aplicar y así consecutivamente es lo que me caga de pintar pero bueno pain blast 500 metes tu litro y te rinde este no sé la verdad que te dije en unos dos y medio por uno y medio me tardé en total como unos 20 minutos en pintar esa madrecita pero fue constante fue así línea tras línea sin tener que remojar la brocha cada rata que me caga y te rinde un chingo la pintura mis papás dicen que lo compraron mil quinientos pesos mil doscientos porque como otro producto creo que fue cv directo y le salió chafa y le salió chafa no recuerdo que producto y le dijo saben que no vamos a usar el dinero pero por lo mejor otro producto que vendemos decía eso sí y yo en el pain blast 500 aquí habían comprado que era una madre una porquería estoy seguro que era una porquería no recuerdo que era algo así si les da hueva lo que les digo de pintar cómprenlo está chido para eso para 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 pintar rápido las casas por dentro que es más sencillo pintar que afuera por lo que hay que preparar la pared si hagan una vez y digo que la pintura me rindió un chingo hay uno hay un aparato parecido fíjate a pintura garr con moquitos mililitros y la puso en la cubeta de un galón de cuatro litros esos mililitros los rebaje hasta que se me hizo los dos litros y ya con eso me salió la medida y llené de un litro o sea que me sobró todavía está con 500 me rindió dos litros y medio lo recomiendas sí 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 pero que tanto pintas con una pasada como que tanto su pero yo pinté la ejemplo la pared que tenía pintura lo cubre enseguida pero digo que es como en el exterior a veces se va a correr que cayendo la pintura se empieza a salir el cemento que salió el cemento esa parte tuve que echar como cuatro veces porque pues el cemento en color gris y se absorbe rápido entonces la ejemplo si fuera aquí una pasada y ya queda y si fuera sobre el cemento como unas 4 o 5 pasadas si lo recomiendo si me gusta lo compraste lo compró creo que por teléfono se ve directo no mames neta si ya me oro y le regalamos el dvd de aerobics con painzone y uno hay una chingadera que es parecida a esa madre pero que se supone que sirve para barrenar así que echa agua a presión y está así el como se llama la la losa así como en el baño del productor así todo culero y le hacen así se cae toda pero perdido siempre quiero comprar esa madre la quiero comprar a mí como me prende me excita el before y el after cuando ocupas un producto me pone así es que el que te digo está la losa así toda culera pero le pasan el limpio y hay una madre de como para la aunque tú no tienes el problema yo lo quiero para la llave hasta que luego quedan las manchas blancas que si te cuesta llegar con la puta esponja y hasta brilla esa madre o sea algo quiero ese producto no me acuerdo como se llama no sé el quitas carchas yo siento que todo lo que tenía que ver en ventas en televisión y demás llegaron al punto de la mercadotecnia más alto que puede haber porque ahí te te provoca la necesidad y quieres resolverlo aunque no lo necesites hay uno también de un mechudo que la madre está girado con fuerza centrífuga secas tu mechudo no está el mechudo hasta la verga de miados del perro y agua así todo puerco y le pasan el reguilete ese y ya sale blanco y la tipa se lo frota aquí mira está seco creo que lo más alto que hay aquí en esas marcas es como se ve directo luego viene la parte copio pirata que te la venden en plazas no es que lleves el te digo el pain zoom pero no se llama blaster 500 y aún así dices ah bueno obtuve lo mismo pero más barato en plazas américa si cierto hay un lugar así no hay una mamá que como me daba una gracia pero quería y él se llama pura verga era una madre de pelador de frutas ponías tu frutas y un kiwi y tenía como una uñita una cuchilla y lo girabas y dices como pa que verga y ahora te puedes comer tu kiwi sin no había uno también de un extractor de jugos pero era media hora de me había piña el coco no desperdicie nada y toda la gente güey es que con estos jugos me siento mejor como productor llevo un mes sin tomar coca güey me siento mejor y todo pura agua el anunciaba a ese luchador mister tío no se que era ese no el de mister tío era el de la parrillita yo lo como cosas con carne no con grasa y con esa cuchilla cuchilla haga sus platillos hermosos y un pinche pavo de sandía manzana no es la madre esa que te hace una papa y te la pone así como rufles y ya y no y que los niños les encanta ya no me importa que mi papá me pegue porque ya tengo mi fruta picadita y luego ya te sale el cuchillo para decorar y está la vieja con un pinche paisana así así ya no sabía con que hacer mi fruta picadita está bien mamado o algo en cv directo o tu familia mi hermano hace como 15 años tal vez compro unos casetes que según te ayudaban a aprender mas rapido las cosas si mi papá tambien compro esas madres era unos casetes con un no 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 los de hubo tambien una informacion cuando salio office 2000 los de ay no me acuerdo como se llamaba que los vendian en sandborg tambien de de todos los dvds de para aprender office hacia full me acuerdo que un tío mio me los regalo este piratones mi mamá si es muy fan de comer esas cosas de cv directo mi mamá si compro un chingo de mamadas de cv directo si compro creo que la planchera de vapor ah si planches y no se que y luego a veces ejemplo el de hack life del kiwi en vez del pelador utilizas un vaso y apachurras tu kiwi y se pelan automáticamente y luego de hack life de esa madre de la pinche vaporera que la plancha dice que te metes al baño y pongas tu prenda ahi y como lo caliente en el agua ya se plancha luego se compro una compraba muchas madres de aerobics uno que era una pinche paranga con una liga que lo tienes que apachurrar unas ligas para aca yo creo que había una madre asi que lo agarrabas asi se compro el de los diodos eléctricos que te pones y según te hace el musculo neta compramos chicas mas y mamas se ve directo se tiene un varo para gastar esas madres no yo siempre quise uno que hace estamos hablando de 1994 creo que era un traste que tenia navajas adentro y tu le haces asi y te licuaba todo y la cebolla te dejaba bien bonita yo este mi hermana y yo eramos fan de ese puto informacion oye va a empezar y despertaba a mi hermana para hacer la informacion que duraba como media hora wey de que el vato estaba picando y luego ponian a un pinche según este japonés este chef a picar la cebolla mientras la otra viejita nada ponia la cebolla y le hacia asi y humillaban al chef mamadas wey a mi me encantaba esas informacion si yo soy fan de eso yo tambien comprarias algo tu has visto algo que dices quiero comprar habia una mamada que me gustaba mucho que dices ay como no lo compro asi poder hacer que eran galletas barras de chocolate que te quemaban la grasa y yo a la madre que pro y decían aqui tenemos un kilo de masa muscular y un kilo de grasa vean el kilo de grasa que ocupa tres veces mas que el kilo y el kilo de esas galletas habia un cortador que era como un taladro o algo asi porque camia las cabecitas y recortaba de todo ah uno portatil las herramientas pero no giraba sino que hacia asi nada mas ah creo que asi si si y mi papa diciendo mamadas yo no pero bien que lo quiere cabron no pero tenia uno que era como un triangulo que giraba no se como giraba pero te dejaba una era un triangulo y a la hora de girar lo metias en una tabla roca y lo sacabas y te dejaba un cuadrado pero mi papa se quedo ah mira tu esta perro eso sabes que siempre quise y nunca he tenido de herramientas ya no informacionales el taladro eléctrico siempre he querido uno y nunca he tenido uno yo vi uno que era una llave que tenia balines entonces tu ponias cualquier puta tuerca la pinche tuerca se adaptaba y ya giraba bien perro pero mi papa no son pichos balines van a mamar a la tercera vuelta porque se iban a aguadar con el tiempo que probablemente sea verdad pero yo queria porque no cazo de herramientas no y el verguero de llaves no que pasame los tres octavos o la cuarta siento que la llave mágica para todo es el perico puedes prescindir de todas las llaves milimétricas o como se llaman la otra ajá las españolas y las de lado o las estrías las puedes sustituir todas por un perico siento que el perico es como que puf la herramienta un perico pequeño no se pero hay algo de osea me gusta mi herramienta favorita es la pinza de punta me excita esa herramienta la normal así como la que tengo chiquita si esa la pinza de punta es mi favorita si esta es un martillo que tiene plano y atrás tiene para sacar clavos ajá si es un clásico si pero yo me voy con la pinza de pinza mecánica a punto eléctrica a pinza de punta sí te puedes rascar el oído ja 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 me clouds elines como me cagan las putas llaves de las que son for y son largaditas la cosa las copias � pupas me cagan O sea, bien, pueden poner un opresor Con un desarmador plano O de llave Ah, no Pinche llave Que Nintendo utilizaba Tornillo de triángulo A la mierda, como que pa' qué, wey Pinche Nintendo pedorra Es que siento que eso no se vale tanto Como un torneo normal Si es cierto Si tienes más puntos de apoyo Puedes agarrarlo y no se valen tantas figuras Y es más fácil Y aprietas mejor con esa madre Pero siento yo que para uno opresor Es mejor una de plano Que de Philips Porque de Philips si es constantemente que se barre Tin plano Y tin desarmador de dado también Mi favorito también ¿Cuál? Desarmador de dado ¿Has visto las abrazadas infinas que ocupan para mangueras y demás? Ah Es que puedes apretarlo con un desarmador plano O con una llave de dado Desarmador de dado es mi favorito Bueno, pero Me gusta cuando en un taller mecánico Tienen el de herguero de herramientas Pero ordenada Siento rico Está chingado No sé, a mí me gusta ver un montón de herramientas Ordenadas No así Es verga Y sabes que yo también Por mi trabajo Odio cuando las pijas las venden Pero de acero inoxidable Porque si tu desarmador es de imán Y esas madres no se imantan Es un pinche castre Ah, sí Ah, no Ah, no sabía No sabía No sabía Sé que lo ocupan para embobinados Pero no sé si Pues por conducción eléctrica Pero no sé exactamente qué haga Si se puede imantar A mí me da dos cosas Porque luego pues Yo también utilizo El desarmador que utilizo Es este Inmantado Pero me da cosa Que sin querer toque una mother Con esa madre Nunca he sabido si le hace un daño O si toco tantito Un este Ay, ¿cómo se llama? Cuando ibas a las maquinitas Y por alguna razón Las cocinas de maquinitas Se pega mucho con el cinescopia Ajá Y se ha dicho Con el color Sí Sí No sé Ya no sé si ¿Cómo pasa? Me da miedo No sé, güey Nunca he probado Un monitor No hay miedo Esa que vio Breaking Bad En uno de los episodios Tienen que eliminar Información en la computadora Y utilizan una mega imán Ajá Para poder Supongo que sí Para borrar el discólogo Ajá El imán no trae El aso inmerso Porque luego tiene mucho cromo En Intel Ajá Y creo que es una de cromo No deja Ahora tengo una duda ¿Por qué las pijas O tornillo O como quieras llamar Para la tierra ¿Por qué tienen como una Aparte que La rosca es fina Tienen como una madrecita Como ¿Un teléfono? No No Como hexagonal Como muchos dientecitos ¿No te acuerdas Desarmar Pijas O desarmar Líneas de tierra No, no ¿De algún aparato? No Las pijas son diferentes A todas las demás Son rosca fina Y tienen como una estrellita Alrededor Yo No sé por qué sea Algo que tampoco Algo que tampoco me acuerdo Es ¿Te acuerdas que Bueno, nosotros Teníamos los monitores grandes ¿No? Que luego teníamos un protector En mi caso Mi papá compró un protector Que no Que la luz Y que el putazo Porque el putazo Si No lo resientes tú Pero cuando Tú perdías el monitor Pero si tus hijos En tus testigos No, no, no El putazo de Tenías tu Tu pantalla esa Que según protegía De los rayos Aprendía Y se sintió Cómo se movía Esa madre O sea Algo empujaba Esa madre La pantalla Pero yo vi Que tenía un cablecito Que era el de tierra Pero es para qué O sea Esa energía Que suelta Iba para allá O que nunca entendí Estática Estática Esa Cuando Puedes un motor De esos Se ponían los pelos Se iba Sí Como que irradiaba ¿No qué hiciste? Y usaba Para insertar a la pantalla Como La de las tres viejas Yo hacía así Y el cabello Entonces Para qué no pasa Eso Que se te quedaba pegado El cabello Ponías esta cosita O la amarrabas La amarrabas En el gabinete Para que Ahí mismo Tocara la tierra Yo sé que Si alguien ve A un ingeniero eléctrico Me va a decir Que idiota Pero siento que Siempre Para mi vida cotidiana Ha sido muy inútil La tierra O la tierra física Para encoderar Tus aparatos ¿Me ha ayudado Alguna vez a ustedes? Si les he hecho paro En el instrumento Es fundamental Tener la instalación De la física Sí Porque en guitarras Eléctricas Se mete un chingo De ruido Si no tienes Aterrizar A los contactos ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Es que como que Necesita que Que se baje A la tierra El pinche Conectado a los instrumentos Porque Si no se Se visea No sé cómo explicarlo Por ejemplo A mi Tiene energía Y esa energía Puede que te haga Cámosa Como que no Como que el mismo Circuito de la guitarra Hace que se Que se visee O sea que como que Es una de mis señales Que no da bien Están Por ejemplo A mi Siempre estoy preparado Para hacer una instalación Eléctrica Pero a veces No tiene instalación De tierra física Entonces Pues yo digo Al cliente Oiga Necesita tierra física Para que tus aparatos Soporten un putazo De corriente Cuando Hay una instalación eléctrica Y demás Porque si no Se le va a echar a Apera Si nos vamos a poner Pasa una tormenta eléctrica Y pum Aparatos echados a perder Oiga Le dijimos que Ah es que Nunca fue Me hincapié De que pusiera Tierra Tierra física De verdad Nosotros tampoco Creo que tenemos Tierra física O si Creo que si Viene por de Juan Antes de Si Bueno Espero que venga por de Juan Ojalá Si no es que Vienen en Supervisión Y se llevo Un dinero de la tierra Como últimamente En las casas Infonavit Tienen este pedo De biotecnología En sus casas Pero tengo entendido No he investigado Ni estudiado mucho Pero tengo entendido Que los que no Cumplen con las normas De biocasas O demás Que sean más ecológicas Se saltan esas normas Y te dan un vale Para que te calles Y los reclames Por mini splits Focos ahorradores Refrigeradores Que ahorran energía Algo similar Que te vas a decir Que se clavan el dinero Para Un uso propio Puede ser Aunque no se Si vaya a seguir Funcionando igual Porque creo que Ya firmaron un convenio Para cuidar la tierra En el país Hecho de un Ah si Ya no Todas las empresas Están obligadas Por ley A hacer bien su chamba Para que Para no joder la tierra Porque A reducir No a eliminar Completamente Pero si a reducir Creo Pero bueno Porque es la única tierra Que tenemos Hasta ahorita Hasta que Trump Haga su nave Y nos lleve a todos O hasta que tengamos Alguien Hasta que con el Condicionador de jadrones Que creemos Un universo Y no quiero hacer las vidas Ajá O que al menos Nos de luz gratis Una de dos ¿Qué prefieres? Piso de tierra O internet Internet ¿A huevos ves? Piso de tierra Porque si me tomo selfies Voy a hacer una putipobre No quiero No tomes selfies Wait Tupac Tuvo ceros likes O sea No es como el mío O el de él Eh Eh 2500 partidos O el mío 1500 Y todavía sigue Mego El tuyo Lo quitaron Hasta de Rapi Y no Pela Rapi Entonces sigue yo Rapi No sé No creería nada No creería nada Bueno Este File File Store Zipify 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 Badong Badong o no Te llamaba O algo así No sé si fue un error Mío O de la computadora O hacké el sistema Dudo mucho de eso Pero a ver Subiste fotos Por no Sin querer Ves las páginas De que Vamos a bajar Game of Thrones Pero es un servidor Que no es Ni Megoploan Ni Ni Fire ¿Cómo se llama? Fire Manager No sé Fire Media ¿Cómo se llama? Media Fire Es un servidor Así de nomás No sé Pepitos O algo así No me lo planeé Y le pones Descarga gratuita Tienes que esperar Un minuto Y cuando le haces descargar Bajas súper mega lento Cuando le di click Ahí para descargar La primera vez Bajé un capítulo De que 100 megas Y tardó como 50 minutos Pero cuando le di click Izquierdo Y sin querer Le di click derecho Y decía Guardar vínculos Como cuando guardas Otros archivos Y le di guardar Y bajó De esos 100 megas Comen 5 minutos Y es que pedo aquí ¿Agaré? No sé Pero yo también No voy a probarlo Sí Hay que probarlo A ver No sé Por qué Me acordé De que ya Hoy Este Llegó un cliente Oye Que fíjate Que tengo Estos archivos Unos PDF Que guardé aquí En mi celular Cosa de todos los días Que viene Gente que no parece Que no tienen Una puta USB Ay Es correcto ¿Y dónde los bajaste? Ay no sé Creo que me los pasaron Del WhatsApp Hay que andar buscando El perguero de carpetas Que tiene un celular Y andas buscando Y ahí ve Don lo hace A su pude Ya me han tocado Tres casos vergonzosos De dos vatos Que traen hasta la verga De porno Y una doña También que trae fotos Y la misma excusa Es que son las mamás Que me mandan De WhatsApp Y creo que hay La nueva excusa Es decir Es que estoy en un grupo De WhatsApp Y me mandan Estas pendejadas Es que si pasa Si si pasa Pero bueno Puedes borrarlas Pero es que Hay grupos En los que no te puedes salir Porque es como Falta de respeto Por ejemplo Tú en Boloban En el grupo Boloban Nunca comentas Pero ahí estás Ajá Pues si lo estoy leyendo ¿Por qué no te sales? Porque es una Como que No porque son mis amigos No me quiero salir de ahí Pero le llegan puras pendejas Y tú Ay que verga ¿Cuándo me llegó Esta madre Del pene de Othniel? Sí Estoy en un grupo De WhatsApp Güey es que Estos vatos chupados Como cuando dice Cuando sale Que le das click Que es como un video Que no se cargó Antes tienes que darle click Para que se descargue Al final Sin querer lo abres Y es un vato Con un pito gigante Cosas así Que se las ingenian Para que La resolución Quede A la forma En que sea una visa Previa Y se me hace bien cagado No sé quién lo haga No sé si sea Un ingeniero Diseño gráfico O algo así Bueno bueno ya Más los saludos Ya no quedó nada Ya 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 hablamos Bob Seco 100 Para la próxima Pues Se van a pasar Sí ya la verga Heineken Patrocinanos por favor Me encanta tu cerveza Este Pues Un saludo a los de Twitter Ya saben Señor Chango Mr. Noncles Este Olea Este Osito Cadazgo Otniel Samuel Fox Ingenierillo Mini Ninja Y que más Saludos a todos los del SAE A la vaca Cintia A la doña A Jebus A Lorriega Que es parte de Jebus A mis compañeros de Whatsapp Que estoy en el grupo de Whatsapp De contadores Que nunca pelo Porque son puras mamadas Se la pasan mandando El video A Manfredo y su comuna Este Al Chen 1100 es poco De ahí le puse que se inséa por un año Ya A mi novia que amo Este No sé A que más Mis seguidores A todos los bots de Twitter Este Vine Ya va a mamar Vine Que me gusta Ya mamón Yo nunca lo utilicé Había los chistes Por Facebook Sí Ajá Ni siquiera por Vine Este Y No sé A Samuel O'Neal Fox Este A Checom Monoban A Checom Monoban Este A ¿Cómo se llama? A A Felina Que no creo que El podcast Pero igual A Mayre Wings Y lo ves Soy tu fan Te amo A Mayre Wings también Sí Sí le doy a Mayre Wings Ayúdanos Ya A Kuja también Aunque ahorita ya sea tatuadora Porque Es el único Para el que pueda trabajar ¿Qué puedo con Haku? ¿Y tú qué? Ya debe ser tatuador o DJ Una de esas dos mamadas Bueno Siempre se puede recuperar la Las o no sé Bueno Sí Ves a Gloria Trevi Mató Trata de trata Y sigue cantando Y la comunidad gay Pero sus canciones Eran originales Güey No se las copió Otro barrio Güey sí Pero mató Su hijo Se lo comió Como ese asesino Goyo De México Ay eran otros tiempos Güey Ya no había internet Que tenía tres mujeres Aterradas en su Sí en su patio Y luego terminó Siendo amigo Del presidente De México Luego lo ven Era nacional Porque según se recuperó De su enfermedad Y hasta tenía una tiendita En la cárcel Y se casó Y otra cosa ¿Ah sí? Sí Está chida Está chida la historia Bueno Haku se puede recuperar Entonces No Haku no Sí Siempre lo dice Haku tiene tu proyecto Para lanzar tu línea De no sé qué Tú dices Va Uy no sé Tú contentarías a esa vieja Para No porque yo Podría hacerlo Tú Tú Tienes tu ¿Tú? Sí Si muestra Que ya puede hacer Cosas De sí misma Sí la contentaría Si es el estilo Que estoy buscando Pero Pero Hay una aplicación Hay una aplicación Que se llama Google Google De Google Google Tomas una foto De algo Y te manda Una referencia La gente Siempre De sus errores Casi Son errores Y yo creo Que cualquiera Pudo haber hecho Algo así En su misma Se puede estar Excepto Fos Bricklin Y sus drogas Él no se recupera Bueno Se cuidan Gracias por vernos Cuídense Los zanjakus Y trumps Sí Más que en un examen Pero bueno De hecho Yo ya pongo Imágenes De públicas Aquí Se puede ser usadas Sin Pesos Fíjate ¿Dónde los busques Esas? Hay Páginas Que se conectan No sé si se han dado cuenta Pero desde que se hizo Volobancast Nunca ha habido Como Bueno por Manuel Nunca ha hecho Como copia de derechos Autor Siempre hace Todo Al pie de letra Para que no haya pedos Sí Por favor Excepto con Nintendo Que nos pasó una vez Que nos botaron el video Oh no No se monetizó Ah Teníamos derecho Por Periodismo Como por informar Pero aún así Nos bloqueó Bueno 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 ya Bye Te cuidan Bye Bye Polvanes Polvanes Pá ti No 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 No